Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal O el aire que respiro yo Y el balos de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar Te amo Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Mis ojos están en todos lados O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda En el departamento de Antioquia sin que yo me entere Sí, señores No pueden mover un dedo Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Yo soy Pablo Emilio Escobar Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal O el aire que respiro yo Y el balos de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Mis ojos están en todos lados O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda En el departamento de Antioquia sin que yo me entere Sí, señores No pueden mover un dedo Plata o plomo Yo soy Pablo Emilio Escobar Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo